... Aquí acaba de salir un automóvil particular con una baliza en su techo en donde estaría siendo trasladado el sujeto que fue identificado como el autor de los aberrantes hechos en los hornos que han conmocionado a todo ese barrio que ha conmocionado a gran parte de nuestra región. Se trata de un sujeto que fue detenido a unas 10 cuadras del lugar donde se perpetraron la mayoría de estos hechos, de estos terribles ilícitos. Se espera para las próximas horas que hablen algunas de las autoridades judiciales al tiempo que hay un estricto silencio por parte de la policía al momento de ofrecer datos sobre la investigación que acompañó y que derivó en esta detención que se practicó en las últimas horas. Es la medida de fuerza que decidió después de varias reuniones en el cuerpo de delegados. Se decidió hacer esta medida de fuerza con el objetivo de visualizar la situación que estamos pasando, de que se note que nos estamos moviendo y de que a su vez acelere el proceso de la licitación de obras. Ustedes están manifestando que el establecimiento precisa obras. Sí, en el establecimiento estamos en una situación donde 10 aulas están clausuradas y no se están dando clases en las condiciones pedagógicas que se deben, ya que hay cursos que están dando clases en lugares como galerías o en el buffet o en dirección y es una situación bastante incómoda porque no son así las condiciones pedagógicas donde se tienen que dar clases. Y bueno, ¿hay un plan de obras ya? ¿Las obras fueron anunciadas? Sí, las obras fueron anunciadas y el plan de obra nos entregan el 24. Lo que pasa es que todavía no hay ninguna empresa que se haga cargo de poner la plata, que en realidad lo tendría que hacer el Estado, entonces nos dieron una licitación de unos días. Nosotros lo que exigimos es que esos días no se dejen pasar. Un nuevo accidente de tránsito con características particulares se produjo esta mañana en La Plata. Un remisero de aproximadamente 60 años murió en Diagonal 73 y 43. Se presume que el hombre circulaba por Diagonal 73, se descompensó, comenzó a zigzaguear con su vehículo, tocó una camioneta estacionada y terminó incrustándose contra un camión. Personal de policía científica trabajó durante varias horas en el lugar. Lo llamativo es que es el tercer accidente de estas características que ocurre en la región en cuestión de días. El primero fue en Diagonal 80 y 117, hace unos 10 días atrás. Luego el miércoles un hombre protagonizó una situación similar en la estación de trenes y ahora este nuevo caso. En todos ellos se trató de adultos mayores, hombres de entre 60 y 70 años. Nosotros lo que manejamos con el gremio a nivel nacional, pero oficialmente no hay ninguna reunión, digamos, que acerque las partes como para salir de este conflicto que se ha trabado y se ha hecho muy fuerte en todo el país. Esa es la realidad que estamos viviendo. Hoy, por ejemplo, tenemos un estado de asamblea permanente, lunes y martes también y miércoles un paro activo. Y el jueves nos reuniremos a primera hora para ver cómo sigue. Esperemos que antes de esa fecha haya algún tipo de reunión como para destrabar y que las partes lleguen a algún acuerdo, ¿no es cierto?, y la gente pueda venir a atenderse porque no es nuestro propósito que la gente no se atienda, sino que se arregle nuestro conflicto salarial, que llamen a paritarias y retomamos las tareas inmediatamente. Hasta tanto continuamos así en toda gran parte del país. La gente está muy firme en los reclamos, así que no es que hoy piensan que el lunes van a cortar las medidas. Cada vez están más firmes porque es como que están queriendo disuadir o buscar la debilidad en cada uno e ir hablando uno por uno, pero la gente está toda unida y está firme. Un nuevo accidente de tránsito se produjo esta mañana en 69 entre 9 y 10. En esta ocasión colisionaron dos vehículos, una Chevrolet Meriva y una Fiat Fiorino. Este último vehículo dio dos vueltas y producto del violento impacto, una persona resultó con heridas leves. Entonces, lamentablemente, la inseguridad vial es un tema que preocupa, y mucho, porque los accidentes son moneda corriente y no hay medidas que resulten útiles para poner un freno. La profesora de historia y su esposo, que fueron detenidos hace poco más de un mes en Punta Lara, por presunto tráfico de pornografía infantil, fueron excarcelados ayer por disposición de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de La Plata. Para el delito que le imputan a la pareja, la pena máxima es de cuatro años y, por lo tanto, es excarcelable, aunque el fiscal que instruyó la causa, Fernando Cartasegna, y el juez Pablo Massi entendieron oportunamente que había riesgos procesales que justificaban mantenerlos detenidos. La docente de 53 años y su marido, un jubilado de 71, fueron detenidos el 7 de julio pasado en un allanamiento a su chalet de Almirante Brown y 98. Ahí secuestraron seis computadoras, discos externos, DVDs y CDs, entre otras cosas. En las carpetas que la docente llevaba consigo, hasta entonces trabajaba en la media número 2 de Punta Lara, los detectives hallaron dos recortes periodísticos referidos a la sexualidad adolescente. Nosotros ayer tuvimos una reunión de la Comisión de Seguimiento Contralor de la obra y cierre del Siamse que se llevó a cabo en la Defensoría del Pueblo de la Provincia y la verdad que ya habíamos elevado un par de informes mostrando nuestra preocupación por la paralización de las obras a nuestro criterio y también en base a las inspecciones que hemos hecho en el lugar. Ayer se presentaron gente de la Siamse, más precisamente del área legal, donde nos afirmaron que la semana próxima ya sale la licitación para la construcción de la planta. Pero bueno, veremos la semana que viene qué sucede. Bueno, igual de todas maneras, con pasos lentos, pero bien avanzando. Sí, lentos, porque ya llevamos cuatro meses de demora. La verdad que nosotros ya no toleramos tanta demora. Si tenemos en cuenta el primer convenio de la Corte, llevamos varios años. Claro, decíamos, bueno, si el precio de la cebolla aumenta tanto, no la compramos. Bueno, nos desafiaron. Ahora no es solo la cebolla. También es la lechuga, también es el morrón, también es el tomate. Pasar por la verdulería es dejar un montón de plata. La cebolla sí, me he visto en la tele que ha subido. Sí, la lechuga también ahora. No sé qué vamos a hacer con la ensalada. Me parece que vamos a tener que empezar a comer otra cosa. La verdad que sí, sí. Muy caro. ¿Sos de hacer las compras? Sí, no tanto la verdulería, pero es rica. Hay que comer, la verdad que hay que comer. Pero bueno, está cara. Recién me dijo el verdulero amigo, pagó 600 pesos un cajón de morrones. Viste, está bien, vienen un montón. Están desmontando en San Pedro los montes de naranjas para plantar soja, porque dice que no sacan ni para cobrar los cajos. En la jornada de hoy continuó la mudanza de quienes habitaban un sector del barrio de Lagón, edificios cuyas estructuras eran realmente deficitarias y ya están ocupando las nuevas viviendas del nuevo barrio federal en Ensenada. Sí, la verdad que muy emocionada, muy linda. Es esta, la verdad que muy linda. Estoy muy contenta de a poquito, pero no, no, no. Contenta. Es una nueva vida. ¿Qué te parece? Es otra cosa. Es otra cosa. Sí, la verdad que sí, muy contenta. Y bueno, a disfrutar, a empezar una nueva vida. Casa nueva, vida nueva. Una de las grandes figuras del espectáculo argentino y una pieza fundamental en la estructura de los geniales Les Luthiers. Se trata de Daniel Rabinovich, quien murió hoy a los 71 años, tras sufrir desde hace tiempo de problemas cardíacos. En 2012 había estado internado en Montevideo, donde un Tenergira sufrió un preinfarto y vieron practicarle un cateterismo. Venía sufriendo desde hace mucho tiempo por esas dolencias cardíacas, pero a fin de año su estado se agravó, confirmó en las últimas horas el agente del grupo, Lino Patalano. Rabinovich debió abandonar las actuaciones del grupo a principios de año, debido a su estado de salud, y no pudo participar del espectáculo Lutherapia, que este año fue presentado en Argentina, Latinoamérica y España, con sus reemplazantes habituales, Horacio Turano y Martín O'Connor. Rabinovich fue uno de los fundadores de Les Luthiers. Dueño de un enorme talento, carisma y repentismo, se convirtió en uno de los integrantes más populares de la banda. Se destacaba en el tándem con Marcos Moonstock, dentro de un quinteto que completaban magistralmente Jorge Marona, Carlos López Pucho y Carlos Núñez Cortés. Rabinovich había nacido el 18 de noviembre de 1943. En su familia no aceptaban su destino de artista, y él estudió abogacía y luego siguió la carrera de escribano, para intentar cumplir el mandato familiar. Pero la vocación fue más fuerte. Nunca ejerció como escribano, y en cambio encontró el camino de la música y la actuación. Estaba casado con Susana, abogada también, y su compañera de toda la vida, con la que tuvo dos hijos. Uno de mis primeros trabajos fue en un puestito de venta de frutas y verduras. Y una de mis primeras canciones decía Vuelvo a ti tras largas peras Pera, jugosa la pera Mientras componía las canciones vendía la mercancía. Eran peras. ¡Gracias por ver! Vuelvo a ti trasera